Hola gente que tal, soy Alexis de 6 Voltios y de Volta Music, estamos aquí en Megasound Studio con el grupo Basilius desde Ayacucho, ellos van a grabar el single Niña que va a participar en el recopilatorio, espero que les guste y lo disfruten, ahi les va Seguro para pedir perdón, por favor no vuelvas por aquí otra vez Me cansé de soportar, tu me rinches al hablar, creo que será mejor decirte a yo Niña, me cansé tus mentiras, me cansé tanto daño que me hiciste, de pasarlo tanto rato triste Mira, ya no extraño tus caricias, prefiero salir con todos mis amigos Tu gordosa es más divertido Al día pasas por aquí, ya no vuelvas por mi Me entiendes que todo aquí se terminó Ya sabes tengo dignidad, y no voy a tolerar, ser tu juguete de fin de semana Niña, me cansé de tus mentiras, me cansé de tanto daño que me hiciste Me vas a poder, me cansé de tanto daño que me hiciste Me cansé de tanto daño que me hiciste Ya no aguanto tus caricias, prefiero salir con todos mis amigos Tu gordosa es más divertido ¡Muy divertido! Este fue un poco a Sirius con la canción Niña Una producción de Volta Music aquí en Megasound Studio Chévere gente, hasta la próxima, vi el punk rock Gracias por ver el video